Otra botella, un cigarrillo y viéndote hoy en las estrellas Porque eres tan bella, alucinante Con esos labios que enamoran al instante Esos ojitos y ese cuerpo fascinante Quiero robarte al mundo aparte Donde estés sola tú porque Quiero llevarse que valemos pegadito toda la noche entera Y me decís que sí, bebiste, pero afuera Si tú quisieras Me encantaría que me lleves pegadito como tu cartera Y me decís que sí, bebiste, pero afuera Si tú quisieras Un trago, dos, tres, no sé qué hago Pero yo me la bailo, te juro me la bailo Un pasito más pa' acá y te aseguro que le caigo Obvio Como carrito me controla La quiero como Coca-Cola Así mojadita en la playa con azotas Que la noche influya Prende la fogata pa' que fuego influya Porque esta noche quiero llevarse que valemos pegadito toda la noche entera Y me decís que sí, bebiste, pero afuera Si tú quisieras Me encantaría que me lleves pegadito como tu cartera Y me decís que sí, bebiste, pero afuera Y me decís que sí, bebiste, pero afuera Alucinante Con esos labios Y me decís que sí, bebiste, pero afuera Y me decís que sí, bebiste, pero afuera Si tú quisieras